hola qué tal familia de la playa tengo un saludo para todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo una pareja aprovecha para tener sexo en el concierto de karol g y es que el concierto de karol g le sirvió de excusa a una pareja para tener sexo y todo quedó grabado en vídeo con vídeo es como una pareja quedó en evidencia teniendo sexo en pleno concierto de karol g al parecer la adrenalina fue más de lo que esperaba tras asistir a uno de los conciertos de la intérprete de mañana será bonito apodada la bichota luego de que el ambiente se pusiera raro para algunos asistentes a conciertos de karol g de 32 años de edad tras sorprender a una pareja que aprovechó el momento para hacer de las suyas luego de que esta pareja sin importar el qué dirán decidiera hacer sin más el delicioso en las últimas gradas del recinto que no se ocuparon por lo que el fondo de karol g sin embargo su adrenalina dejó en el descuido de que fueran cantados teniendo sexo en dicho concierto por otros asistentes que entre risas y sorpresa no podían creer lo que sus ojos estaban viendo y es que además pase a los metros de distancia la pareja que tuvo sexo en el concierto de karol g se veía claramente haciendo el acto debido a su ropa blanca que vislumbra con las luces esto fue todo familia nos vemos en una próxima